En este caso estamos muy contentos porque se va, estamos lanzando la escuelita de fútbol Willy Techera con el apoyo de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, el señor Intendente como siempre apoyando todos los eventos deportivos, todos los deportes de nuestra ciudad y deportes en desarrollo y bueno, saludar a Javier Bravo, el profe, directivo del Club Central y bueno, tener a Willy hoy en día en nuestro departamento la verdad que es algo maravilloso porque Willy le puede aportar muchísimo a lo que es a nuestro fútbol departamental fútbol profesional porque todavía el hombre está vigente y bueno, en este caso también agradecer a la Junta Local de Batoví Bonilla, a Natalia Mora que bueno por allí va a estar la escuelita de Willy Techera y en el Club Central un barrio que bueno, que concentra a muchísimos barrios por allí un equipo de barrio de nuestra ciudad, un equipo grande con mucho empuje y bueno, siempre sigue el crecimiento de sus gurises es algo muy lindo y tiene una obra social muy grande antes de pasarle la palabra a Willy, quería comentar un poquito que el 22 de agosto la licenciada en nutrición Valentina Machado va a estar brindando una charla para padres, para alumnos, para atletas sobre nutrición deportiva y el 5 de septiembre vamos a estar con ella en el barrio Zamorín también con otra charla destinada a lo que es a entrenadores, a profesores licenciados en educación física con esa temática muy interesante también que es la nutrición deportiva en atletas. Un gusto recibirlos acá, que estén dando difusión de este emprendimiento que estamos arrancando, la escuelita Willy Techera primeramente le agradezco mucho a tanto a Javier del Club Central que nos abrieron las puertas en este regreso a Tacuarembó y obviamente que a Matías con la dirección de deporte, la intendencia y a Natalia encargada de la Junta, la juicina de la Junta en Bonilla sí, estamos arrancando con este proyecto de la escuelita de fútbol de Willy Techera una idea que teníamos hace bastante tiempo cuando regresáramos a Tacuarembó y hoy que decidimos instalarnos nuevamente en el pago después de 15 años de andar por ahí disfrutando lo que es el fútbol profesional hoy intentamos devolverle un poco lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido lo que hemos ido preparándonos para devolverle a los niños en este caso de la escuelita en el Club Central de 4 a 6 años que va a funcionar los martes y jueves ahí en la sede central de 17.30 a 18.30 y en Bonilla va a funcionar los lunes y miércoles también de 17.30 a 18.30 en Bonilla es libre de edad hasta 12 años aproximadamente y mixto, estamos muy contentos porque estamos recibiendo muchas inscripciones y incluso muchas niñas, como les comentaba a otro de sus compañeros que me deja contento, que se sumen y que puedan ir aprendiendo también de esto tan lindo que es el deporte ¿Cuál es el principal objetivo para enseñarle al niño? seguramente ha cambiado mucho cuando vos hacías el bico fútbol y ahora de implementar el mismo, tratar de transmitir esos conocimientos en los pequeños Sí, sin duda, sin duda, como vos decís ha cambiado mucho pero eso también nos ha ido dando las herramientas para ir aplicando tenés que diferenciar un poco las edades los niños, los más pequeños obviamente que van a aprender desde lo lúdico que algo también que va a ser muy lindo aprender jugando para ellos no van a aprender de táctica, digamos así sino que se van a ir a divertir y ir aprendiendo pequeños detalles para que cuando ya pasen a una edad un poquito más grande por lo menos esa etapa la tengan cumplida así que contento de poder brindarles eso y para los niños de Paso Bonilla es algo que esperaban y espero poder brindarles el mayor apoyo y estar ahí con ellos El Club Central lo único que aquí en este momento resta agradecer al director de deportes, el profesor Matías Bisutti que siempre que hay alguna actividad extraordinaria que el Club Central solicita siempre nos apoya incondicionalmente tanto él como el intendente Esquerra y en este caso especial con Wellington Techera y su escuela de fútbol para niños nosotros tenemos más de 250 niños que practican el babyfútbol en el club y hay muchos de ellos preescolares y que están en inicio de la escuela que no tienen a veces lugar para desarrollar ese tipo de actividad y justo con la escuela de Wellington Techera en el gimnasio cerrado más ahora en la época de invierno un lugar bien accesible nosotros nos ponemos muy contentos por esta acción porque hace meses que entramos en contacto con Wellington Techera para hacer algo particular y el profesor Matías Bisutti hizo todo para que esto se diera y como hacemos siempre con la gente que nos da una mano y nos ayuda en este caso de Wellington nuestra casa es tu casa así que bienvenido al Barrio López y al Club Central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!